Y en cuanto a los precandidatos, le cuento que a la presidencia, la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador estuvo en su tierra natal, Tabasco. Se reunió con simpatizantes de Morena en apoyo a su precandidatura a la presidencia, así como aspirantes a las candidaturas para el gobierno de Tabasco, senadurías y diputaciones. En el lugar, López Obrador aseguró que José Antonio Mid no sabe lo que dice al declarar que los estados más violentos en el país son gobernados por partidos diferentes al PRI. Y quien también habló sobre la seguridad fue Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia por el frente. Durante una reunión con simpatizantes del PAN y el Movimiento Ciudadano en Tlán de Pantla, Estado de México, Anaya respondió a José Antonio Mid, quien había dicho que los estados más violentos del país no estaban gobernados por el PRI. Anaya aseguró lo contrario. Y en tanto, el propio Mid no tuvo actividades de precampaña y solo sostuvo reuniones de trabajo durante el día, pero después de sus reuniones se dio tiempo para recorrer el centro de la Ciudad de México. Hoy, Mid retomará sus actividades públicas en Tlaxcala, donde se reunirá con militantes de su partido.